qué tal amigos novedito más en esta vez como pueden ver vamos a podar este árbol darle una cortadita cada año lo hacemos que luego está pegando la casa ya no le gusta el dueño que que pegue las ramas en la casa hay que dar una buena mochada igual que el año pasado se miran grandotes nomás tan esponjados pero no no están muy grandes ya como los la primera vez que los hice hace dos años y estaban grandote ya después los corte a una cierta medida y ahora cuando va a darle su buena resurada nomás es todo así que acompañen a ver cómo se va a hacer todo el teje y maneje ese es el jale de hoy así que vamos a darle una buena resuradita dejarle muy poquito verde así nos los pidieron así lo hacemos acompáñenme a ver cómo hacer todo el teje y maneje y comenzamos no sé qué tipo de árbol será no lo conozco el nombre pero hay que hacerlo no sé no lo conozco el primero no sé no todos los ignoran los pasos o no vamos a ver cómo se va a hacer todo el tema solo madre no se va a dejar a hacer todo el ácido y está en esta posición nada no sé no lo conozco el típico ¡Suscríbete! 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 ¡ップ sistema de ¡Suscríbete! Vamos a ver Ahí, la reta la ponen para allá. ¿Salió? ¿Dónde está? 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 Gracias. 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 Como pueden ver amigos. Ahí quedó este. Así. Con unas poquitas barbitas. Verdes. No se alcanzan a ver. Pero. Ahí están. Una decoración verdecito. Para que no quede muy pelón. Aquí. Es que aquí tiene. Paneles solares. Y no quiere que le. Le pegue la sombra. Porque. Ocupan. El sol. Para los pandeles solares. Por la razón que la podamos. Cada año lo hacemos. Así que amigos. Ahí estamos. Quedó al puro centavo. Y saluditos. Saluditos. Para todos los que miran los videos. Saludos. Ahí estamos. Mostrándoles lo que hacemos día a día. Seguimos trabajando. En esta vez. Como pueden ver. Vamos a. Hacer este. Los dos arbolitos. Que está este. Que está aquí. Y el otro que está ahí. Este le vamos. Le vamos a hacer nada más la forma. Un poquito con el gancho. Arriba con. Las tijeras. Limpiado. Un poquito. Nada más. Hacerle la forma. Cada año. Lo hacemos. Y lo estamos. Arreglando la forma. Porque estaba un poco mal hecho. Pero esta vez. Le vamos a arreglar eso. Y este también. Lo mismo. Le vamos a hacer la forma. Alrededor. Para que no crezca mucho. Para que estén en control. Así que. Acompañen. A ver. Como se va a hacer. Todo el teje y maneje. Tumba mucha. Yo la conozco como vaina. O son como semillas. Y por eso. No les gusta. El dueño que. Que estén así. Hay que componerlo. Hay que apodarlo. Una limpiadita. Así que. Acompáñenme. A ver. Como va a ser. Como pueden ver. Amigos. Ahí quedó. Este también. Así nomás. Quedó. Se los grabé. En cámara rápida. Ahí quedó. Todo rastreadito. Más o menos. La forma. Limpiadito poquito. Y este también. Aquí está. Este también. Aquí está. Así quedó. No más. La tapita. Alrededor. Un poquito. Con el gancho. Limpiadito. Y así nomás. Lo dejamos. Ahí están. Miren. Aquí también. Así nomás. Al puro centavo. Quedaron. Este otro. Dos. Y seguimos. Cambiando amigos. Ahí están. Seguimos mostrándole. Lo que hacemos. Día a día. Ahí estamos. Para la próxima amigos. Saluditos. Saluditos. Ok amigo. Hasta luego.